La Universidad de Guanajuato, la máxima casa de estudios, con un presupuesto anual que supera los 4 mil millones de pesos, anda rondando los 5 mil millones de pesos, está quejada de diversos padecimientos que tienen que ver precisamente con su situación financiera. Uno de ellos es el tema de las pensiones, en las cuales el rector Luis Felipe Guerrero Agripino trata de hacer una reforma, una reforma que afectará derechos adquiridos por los trabajadores. Sin embargo, en consonancia con esta situación, con esta situación de apremio económico, parece ser que no existe una congruencia, pues los gastos siguen siendo excesivos en muchos manejos administrativos y además discrecionales. Nos dimos a la tarea de investigar cuánto gasta la universidad en materia de prensa, de comunicación, las políticas de difusión de la Universidad de Guanajuato en medios de comunicación, pues nos encontramos con sorpresas. Investigamos el año 2016, que ya cerró, en el cual la Universidad de Guanajuato gastó 13.6, 13 millones 600 mil pesos en gasto en medios de comunicación. Resulta notable cómo este gasto en medios ha venido creciendo, como podemos apreciar en esta gráfica. En el año 2014, todavía bajo el anterior rectorado de Cabrera Sixtos, José Manuel Cabrera Sixtos, el gasto no llegaba a 8 millones de pesos. En 2015, el propio Cabrera Sixtos, quien se encontraba en campaña electoral, quería reelegirse como rector, hace crecer ese gasto aproximadamente en poco menos del 20%, crece de 8, pues no, un 20%, de 8 a 10 millones de pesos. O un 25%, para ser exactos, la cuarta parte de 8 son 2, crece a 10 millones de pesos. Pero José Manuel Cabrera pierde la rectoría y toma posesión Luis Felipe Guerrero Agripino en septiembre de 2015. Bueno, pues apenas llegando, en los últimos tres meses del año de septiembre, mediados de septiembre a diciembre, Luis Felipe Guerrero Agripino gasta 3, prácticamente 3 millones de pesos. Esa es la barra amarilla, 2 millones 982, la cifra exacta, son cerca de 3 millones de pesos, que se agregan a los días que había gastado Cabrera. En conjunto, la universidad le va a su gasto a 13 millones de pesos. Bueno, no contento con eso, Guerrero Agripino, ya en un año no electoral, un año normal, mantiene ese gasto y lo incrementa ligeramente al llegar en 2016 a los 13 millones 675 mil millones de pesos. Si vamos a la siguiente gráfica, a lo largo de todos estos años, el periódico Correo tiene un notable crecimiento por encima de todos los demás medios de comunicación. Por debajo quedan las cadenas de diarios AM, que tiene cuatro periódicos en el Estado, y también la organización editorial mexicana. Las televisoras, con mucha mayor audiencia que los periódicos, también están por debajo. ¿Cómo corresponde el periódico Correo a este gasto? Bueno, pues con columnas políticas que son totalmente, digo yo, entusiastas prácticamente, son porras de lo que hace el rector en cada momento. En la nota que tenemos publicada el día de hoy, puede usted leer un extracto de las columnas que ha publicado a lo largo de 2016 el periódico Correo. Pero en otros comparativos, el gasto de 13.6 millones de pesos de 2016, comparado con otras cuestiones, representa, por ejemplo, un 8% de lo que la Universidad de Guanajuato le aporta a la red médica. La muy importante prestación que tienen todos los trabajadores de la Universidad de Guanajuato. Poco más de 170 millones de pesos es lo que entrega la universidad. Bueno, pues equivale un 8% de ese gasto. Es una de las prestaciones más apreciadas, pero se encuentra también en permanente riesgo de colapso financiero. Además, la universidad se encuentra inmersa en estos momentos en un fuerte debate por la reforma que ha planteado el rector Guerrero Agrippino de la estructura de las pensiones, lo que plantea un incremento en los costos de los trabajadores y una disminución en la pensión efectiva que recibirán las próximas generaciones cuando se jubilen. Creemos que la autoridad moral que requeriría una directiva universitaria para poder realizar estos cambios se cuestiona, se encuentra fuertemente cuestionada cuando se ven los altos niveles de un gasto que podría ser clarificado incluso de superfluo. El aumento del gasto de publicidad que ha realizado la Universidad de Guanajuato durante la administración de Luis Felipe Guerrero Agrippino representa un 34.7% sobre lo que gastó la administración de José Manuel Cabrera Sixtos comparado año contra año. Bueno, aquí dejamos esta nota, la cual viene completa en el portal de Zona Franca, nuestra nota principal el día de hoy. ¡Gracias!